¿Sos celoso? ¿Sos celosa? Tenemos que distinguir celos de envidia. Envidia es de A2 y celos es de A3. Envidia es quiero tener lo que vos tenés. Los celos es de A3. Está el celoso, el celado y el tercero, real o imaginario. Los celos son miedo a perder, es un tema interno. No importa cuánto controle de afuera, hasta que no resuelva mi inseguridad interna, mi baja estima, los celos no se van a ir. Hay unos celos normales, ocasionales, de muy cortita duración, que hasta enriquecen un poco la pareja. Pero están los celos donde uno empieza a controlar, a vigilar, a perseguir. ¿Por qué hiciste esto? ¿Con quién fuiste? No me gusta que te juntes con tal persona. La gente te mete ideas en la cabeza. Recordar que podemos expresar nuestros celos en una atmósfera de paz. Juntarnos y poder decir qué nos da inseguridad. Y simetrizar la relación. Cuando salimos de la emocionalidad y pasamos a la racionalidad, empezamos a manejar la situación. Otro elemento importante es recordar que cualquiera puede engañar a cualquiera en cualquier momento, a cualquier día y en cualquier hora. Yo podría estar con cualquier otra persona, vos podrías estar con cualquier otra persona, sin embargo, hemos decidido estar juntos. Y no te olvides que el control mata lo más lindo que tiene la pareja, que es la libertad de elegirnos cada día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!